Jugar tres o cuatro metros hacia atrás da una mejor perfil para atacar para adelante, se viene el cambio en Colombia. Si se va Lucho Díaz, veremos quién se queda como capitán, seguramente Mateos Uribe, y el que ingresa entonces es el debutante Casierra. Sí. La van haciendo los hombres de la selección nacional, se va desprendiendo, ya será Prilla, la viene ganando primero Casierra, Prilla, caían dos, otra vez para que venga rápidamente por la brecha. El servicio es bueno, aria la vetía, Casierra en el borde del área, ¡dentro! ¡Gol de Colombia! ¡Apareció la maquia de Casierra por abrir la puerta! Pero el acompañamiento, bien, después de haber tocado en el costado, apareció como interior y rematador. Casierra que viene, Casierra que la va metiendo, se le va un poquito larga por allí, a Yasser no alcanzó, a Prilla, vale la intención. Alamar desde afuera le quitaron la bola, quedó a bita de camino, la va teniendo Colombia en la salida, quedó golpeado, el número 14 que es Alba Gómez. Sí, seleccionó, cambian por la derecha, avanza Colombia. Estando por debajo en el marcador, no tuvo el equipo iraquí. No tiene argumentos. Va romando la pelota de Acacia en el frente de ataque de Atlas, el colabora Ari, el jugador Uribe. Tres minutos de juego, resta uno para que esto acabe, uno para que se consolide una nueva victoria colombiana. Se consumen algunos segundos, el árbitro del compromiso, el señor Nogueira de Portugal, levanta las manos por indicar que este juego en Valencia, en el estadio de Vestalla entre Colombia e Irak, ya es historia. Una nueva victoria colombiana que acumulamos con orgullo, patrio, con orgullo nacional. Ha ganado Colombia con gol de este hombre, Casierra.